El miraba el horizonte esperando encontrar la silueta de aquel alma que soñaba al despertar y aunque no creía se hechizaba sin querer al mirar los ojos de aquella mujer ¿Será que la va a encontrar? ¿Será que ha dejado de soñar? ¿Será que hoy su sueño es realidad? ¿Será que la va a encontrar? ¿Será que su cuerpo hará vibrar? Y lo que será, sólo el tiempo lo dirá ¡Gracias! Melodías dibujaban la poesía de su amor con sus cuerdas esculpía aquella piel aquel dolor y aunque no mentía nunca pudo demostrar que existía esa mujer en realidad ¿Será que la va a encontrar? ¿Será que ha dejado de soñar? ¿Será que hoy su sueño es realidad? ¿Será que la va a encontrar? ¿Será que su cuerpo hará vibrar? ¿Será que su cuerpo hará vibrar? ¿Y lo que será, sólo el tiempo lo dirá? ¿Será que la va a encontrar? ¿Será que ha dejado de soñar? ¿Será que hoy su sueño es realidad? ¿Será que la va a encontrar? ¿Será que su cuerpo hará vibrar? ¿Y lo que será, sólo el tiempo lo dirá? Él miraba el horizonte esperando encontrar la silueta de aquel alma despertar